Muy buenos días a la teleaudiencia de Pro Agro. Realmente para nosotros es muy importante este canal de difusión para llegar a los productores que están en el interior del país y a través de este sello de la agricultura familiar, como bien lo mencionaste, nuestro objetivo principal es dar visibilidad al trabajo de los agricultores familiares en la producción y provisión de alimentos. Ese es el objetivo, darle visibilidad y darle también un apoyo a través de esto que pueda ser reconocido realmente en la producción de la agricultura familiar a través de este sello de la agricultura familiar, como bien lo dice su nombre. ¿Cuál es la importancia que puede llegar a tener para la agricultura familiar? Es como nos decían en algún momento desde comercialización también algunos productores que nos visitaron que ellos se sentían muy orgullosos, porque era como con su sello de garantía, vamos a decirle, ella guarájica y viceministra por contar con este sello. Sí, y realmente es una identidad, realmente darle una identidad a la producción y a la agricultura familiar, que a través de este sello al consumidor pueda identificar de dónde está proveniendo ese producto que está adquiriendo y esa es la importancia de darle esa identidad, que puedan saber de dónde viene, quiénes son los que producen y contribuir con la ampliación y el mejoramiento de los canales de comercialización de estos productos a nivel local, nacional y, por qué no, regional también. ¿Cuál es la idea, viceministra, cómo se hace, cómo hace un productor de la agricultura familiar para tener este sello? ¿Cuál debería ser el proceso, cuál es el proceso que están aplicando ahora para poder dar este sello de la agricultura familiar? Sí, uno de los procesos principales es quiénes son los que pueden utilizar el sello de la agricultura familiar y uno de ellos es que sean productores registrados y asistidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que va a garantizar que esa producción viene realmente en la agricultura familiar. Entonces, ser registrados por el ministerio, por los técnicos del ministerio y que puedan ser garantizados que estos productos vienen de la agricultura familiar. Y otro de los requisitos también es que ellos puedan estar en la base de datos del Ministerio de Agricultura, porque es muy importante saber la procedencia de los productos y saber quiénes son los que están produciendo y de qué zona del país están proveniendo esa producción. ¿Cómo hacen, Viceministra? Entonces, tenemos que irnos por parte, ¿verdad? ¿Cómo hacen entonces los productores para estar registrados como parte de la agricultura familiar en toda la zona del país? Vamos, seguramente por acá tienen más facilidad de lo que estamos cerca de capital, siempre, ¿no? Pero la agricultura familiar campesina está distribuida en todo el Paraguay, así que ¿cómo hacen para entrar a ese registro? Y realmente nosotros a nivel país estamos contando con un registro de más de 66.000 pequeños productores que utilizan el servicio de asistencia técnica del Ministerio de Agricultura. Estos productores están organizados en comités, asociaciones, cooperativas y son base, es una base de datos del Ministerio. Estos 66.000 forman parte aproximadamente de más de 3.000 organizaciones que están registradas dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ese es uno de los requisitos que puedan ser registrados para que realmente el técnico también pueda fiscalizar la producción que reúna las condiciones que el Ministerio está indicando para que pueda tener este sello. ¿Pero cómo hacen para registrarse? ¿Se tienen que asociar ya primero? De repente, le cuento, por ejemplo, hay experiencias, algunos productores que nos dicen ¿Cómo hacen? ¿A dónde acuden? ¿Llegan a esta extensión agraria? ¿Cómo pueden hacer para hacer ese contacto? Y bueno, organizarse y lograr entrar a este registro para tener tantos beneficios. Sí, a nivel país a través de la Dirección de Extensión Agraria que es nuestro brazo ejecutor del MAC a nivel del interior a través de esta dirección los que no forman parte del registro pueden acudir a solicitar la asistencia técnica entonces ahí los técnicos trabajan con los productores le organizan y van bajando las líneas estratégicas que el MAC tiene para la agricultura familiar. Una vez que cumplan Sí. El próximo canal es también una vez que ellos cumplan con los requisitos que solicita el Ministerio puedan también la Dirección de Comercialización dar el proceso siguiente que es la autorización de la utilización del sello. Bueno, una vez registrados entonces ellos reciben como un acompañamiento permanente vamos a decirle para poder tener después el sello viceministra ¿qué tiene que hacer? ¿tiene que ver la etapa de desarrollo del producto? ¿cuál es el trámite del trabajo que sigue a ese registro para llegar a tener el sello? Que cumplan los requisitos mínimos que es de calidad e higiene por sobre todo. Esos son uno de los requisitos bases. Hay un acuerdo que realmente se va cumpliendo de a poco un plan de trabajo con ellos para que puedan ir complementando esto y de acuerdo a eso también ya se les certifica para poder proveerle a la organización de este sello. ¿está solamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajando con esto? ¿lo hacen los técnicos de extensión agraria? ¿CENAVE? ¿quiénes son los responsables de decir bueno, esto cumple realmente con los requisitos? ¿esto cumple con las garantías que usted está mencionando que le piden? La dirección de comercialización y la dirección de extensión son ellos los que están a nivel de campo que van a registrar y a habilitar realmente si la organización cumple con los requisitos del Ministerio? ¿esto tiene algún costo para los productores el contar con este sello más allá de obviamente tiene un gran costo el trabajo de producción todo lo que usted menciona con inocuidad del producto pero ¿tiene un costo que tengan que pagar en cuanto a trámites? No, no tiene ningún costo si el Ministerio está asumiendo los trámites ahora ante la DINAPI que es la dirección que donde se está tramitando están los últimos procesos para la habilitación aún no está habilitado pero está en proceso estamos esperando el retorno de la DINAPI ¿qué va a significar Viceministra? ¿por qué este trámite con DINAPI? ¿qué va a significar para el Viceministerio de Agricultura Familiar y bueno por sobre todo para los productores el contar con este documento es un documento de calidad? Sí y tiene un valor muy significativo porque va a dar un valor agregado y contribuir con el desarrollo en el territorio de identidad y una cultura también que aporta la producción como sabemos tenemos muchos territorios que se han identificado por su producción en el caso de Pilar la miel el queso entonces está dando una identidad territorial como tenemos acá Aregua que ya es capital de la frutilla entonces esas son identidades territoriales que ya con la producción se van identificando estos territorios entonces es muy importante para el Ministerio de Agricultura y para la Agricultura Familiar Campesina de que se le pueda dar esta identidad territorial a través del sello de la Agricultura Familiar nosotros estamos viendo por sobre todo en las ferias de comercialización en las pequeñas y en las grandes este sello cuando nos visitan y preparan todo el empaquetado que tiene todos estos requisitos que usted está mencionando justamente también para la presentación pero la idea del sello de la Agricultura Familiar podría por ejemplo llegar Vice Ministra a los supermercados a centros de distribución que son constantes que son privados podría también está también eso en los planes del Vice Ministerio de Agricultura Familiar con este sello si están los planes porque esto le va a dar una categorización a nuestra producción de la Agricultura Familiar esto le va a dar un valor agregado le va a dar una identidad y la gente ya va a poder el consumidor el comprador ya va a poder identificar este producto viene en la Agricultura Familiar y como sabemos en las diferentes ferias las experiencias que tenemos en las diferentes ferias que todo lo que los productores presentan ofertan es muy bien recepcionado por los consumidores entonces esto le va a dar una importancia muy significativa esta identidad a la producción de la Agricultura Familiar mencionaba usted algunos rubros no de producción este sello de la Agricultura Familiar alcanza a todos los rubros agrícolas pecuarios cuál es la idea podría llegar a todo vamos a decirle los tipos de productos que trabaja la Agricultura Familiar Campesina así mismo a todos los productos que se produce a nivel de Agricultura Familiar ¿qué dicen desde DINAPI última novedad vamos a decirle ya nos dijo que está en trámite la última novedad la última respuesta que le dijeron en cuánto tiempo tendríamos ya sería una resolución no lo que está esperando viceministra una resolución de la DINAPI para que puedan autorizarnos y hasta hoy aún no tuvimos retorno estamos aguardando no tenemos una estimación entonces para decirle a los productores en tanto tiempo vamos a tener todavía sí no tenemos no tenemos lastimosamente no depende de nosotros ya esto ya el ministerio cumplió con todos los requisitos que la DINAPI exigía y presentamos volvimos a presentar y estamos aguardando esa respuesta es muy importante para nosotros realmente precisamente